Bienvenidos a Hipoclips, hoy veremos un nuevo reto mental. ¿Cuántos animales eres capaz de reconocer con las letras desordenadas? ¿Listos? ¡Comencemos! Nivel fácil. ¿Puedes ordenar las letras? ¡Así es, elefante! Vamos con el siguiente. ¿Sabrías decir de qué animal se trata? ¡Cerdo! Vamos con otro. ¿Ya lo tienes? ¡Así es, perro! No lo olvides, la dificultad irá en aumento. ¿Qué tal este? ¿Lo reconoces? ¡Pavo! Número 5 Pulpo Pulpo Siguiente Es un búfalo. Es un búfalo. ¿Lo reconociste? Este es muy fácil. Gato Siguiente animal. Pato Leamos si puedes con el siguiente. Pato Gallina Nivel medio. ¿De qué animal se trata? Leopardo Vamos con otro. Caballo 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 Adivina el animal Pantera Solo 4 letras ¿Puedes ordenarlas? Búho ¿Y este? Una pista Es blanco y negro Así es, cebra Siguiente animal Zorro Uno más Ya sabes ¿Qué animal es? Ocelote Buitre ¿Ya lo tienes? Lobo Siguiente animal Abeja Abeja Nivel difícil Veamos si puedes De aquí en adelante Camello ¿De qué animal se trata? ¿De qué animal se trata? Canguro Pelícano Pelícano ¿Reconoces este? Hipopótamo Hipopótamo ¿Cuál es el animal? Aligator Cangrejo Cangrejo Beluga Beluga ¿Conocías este animal? Prueba uno de nuestros mejores test de animales Hiena Adivina Adivina el animal ¿Sabes decir cuál es? Ornitorrinco Cangrejo 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 Nivel extremo Cangrejo 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 Cerval Cangrejo 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 ¿Qué animal es? Cangrejo 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 ¿Qué animal es este? Wombat Albatros ¿De qué animal se trata? Wokka Vamos con el último de nuestros animales. ¿Sabes decir de qué animal se trata? Escríbelo correctamente debajo en los comentarios y no olvides que marcaré con un corazón las respuestas correctas. Fin del juego. ¿Cuántas preguntas acertaste? Continúa desafiando tus conocimientos con alguna de las sugerencias.